Presten atención porque en este vídeo, este es el segundo de tres vídeos donde les estoy mostrando la restauración de estos pisos de madera Les voy a explicar una parte que en ocasiones no le enseñan a uno Tal vez las personas no quieren compartir o no tienen el tiempo para hacer un vídeo, pero aquí les tengo el vídeo En el primer vídeo les muestro cómo es que uno hace para lijar todos estos pisos de madera antiguos de la manera adecuada Cómo es que uno encuentra todos estos pequeños defectos, imperfecciones, marcas de lijas Y se encarga de restaurarlos adecuadamente, o sea, la lija va a quedar muy bien Pero, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones nos damos cuenta de que después de que aspiramos todos esos pisos Porque tenemos que utilizar tanto aspiradora como máscaras y todo esto para respirar adecuadamente Encontramos una cantidad grandísima de pequeñas grietas alrededor de todos los pisos Esta madera es muy delgada y tiene muchas grietas ¿Por qué? Porque mucho tiempo este piso estuvo cubierto con alfombra y la humedad y todo esto Pues abrió, agrietó estas maderas y vamos a tener que restaurarlos de la manera adecuada Pero aquí está la situación, que cuando uno comienza a ver la cantidad de grietas que hay Y los materiales que pronto tenemos a disposición en la tienda de mejoras para el hogar Pues nos damos cuenta de que vamos a necesitar mucha, mucha, mucha cantidad de material Porque miren todas las grietas que uno va encontrando Pero no se preocupen porque yo les voy a mostrar una solución Sucede que uno llega a la tienda, ahí está la tienda Y obviamente venden todas estas cosas para rellenar esas grietas que tenemos allí Pero el problema es que vamos a ver esos precios Y son productos que son supremamente costosos Y quién sabe cuántas canecas de esas vamos a necesitar Y aquí está la otra situación, que en muchas ocasiones Estos materiales son muy difíciles de trabajar Y no nos van a dar el color que queremos Porque de pronto la madera en nosotros es un poquito más clara, más oscura Y pues realmente quedamos allí en un limbo Pero esta es una de las técnicas que yo les quiero mostrar Que en muy pocas ocasiones nos muestran Este es el resultado de lijar nuestros pisos de madera Pues queda mucho polvo allí metido en estas bolsas, en estos filtros Y obviamente siempre utilizando máscaras para respirar Nunca hagan esto sin máscaras porque se enferman Vamos a sacar eso y vamos a utilizar un sellante Este es un sellante para lijar a base de agua ¡Ojo! A base de agua Y no va a oler muy fuerte ni nada de eso Solo bueno de estos a base de agua Esta es la compañía Minwax Y les voy a dejar allí la lista de los productos que pueden utilizar Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esa parte final de la lija O sea, van a mirar el video número uno de la serie Vamos a buscar un bote que esté vacío, limpio Y vamos a coger ya el ripio de la parte más fina Esto es cuando la lija de pronto es 80, 100 Que esta es una buena cantidad Recuerden las máscaras Está una buena grosor porque es fina Relativamente muy fina Y nos va a ayudar Entonces vamos a tomar el volumen de un galón Si ustedes no saben o no están familiarizados Pues pueden coger un balde de galón vacío Y obviamente pues lo llenan con el polvo de la lija Y vamos a preparar un balde de polvo en volumen Con un bote o un balde de galón De el sellante Este sellante a base de agua Entonces aquí lo tenemos Obviamente estoy trabajando afuera en este caso Estaba lloviendo hace poco Entonces no había trabajado afuera Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro sellante a base de agua ¿Por qué no de los otros? Porque es que los otros son muy fuertes para trabajarlos así de frente Son muy buenos pero pues son fuertes Y le pueden secar un poco más rápido Mientras que este le da un poquitico más de tiempo a uno trabajar Lo vamos a colocar allí adecuadamente Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar Mezclar, mezclar, mezclar Hasta que nos quede una pasta líquida Si de pronto les queda un poquitico más dura Le pueden echar un poquitico de agua No hay problema Les pueden echar un poquito de agua Pero no Un galón de agua De sellante Y un galón de ripio de madera Está bien Miren que queda oscuro Estoy utilizando una espátula En este caso como de 13 pulgadas Y otra para regar allí Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta espátula Vamos a distribuir adecuadamente Vamos a aplicar nuestra masilla nueva En todo, todo, toda la superficie Lo vamos a hacer de una manera parecida Como si estuviéramos colocando la boquilla El grau, el enduido En las losas ¿Cierto? Entonces lo vamos a aplicar así Esto nos va a dar un tiempito A medida que uno se va moviendo ¿Qué es lo que pasa? Que el agua y la base del sellante Pues se va secando Entonces tiene uno que estar seguro De que no le quede a uno muy sólido Muy grueso Muy seco Tiene que ser aguadito Para que se mueva bien Y se pueda meter en todas esas grietas Que tenemos por ahí ¿Y qué es lo bueno de esto? Que es el mismo material Que acabamos de lijar Es el mismo tipo de madera Y lo bueno es que se va a dejar trabajar Lo bacano, como decimos en Colombia Es que se va a dejar trabajar Si queremos agregarle algo de pigmento allí Un color, una tinta Le podemos mezclar la tinta también Cuando estemos mezclando nuestra base Eso significa que Si lo vamos a hacer así como lo estoy haciendo aquí Que solamente es natural Pues lo dejamos natural Pero si queremos de pronto agregarle Un poquitico de sellante con tinta Pues también se podría hacer un poco así Después les hago un video Pero aquí lo estamos haciendo naturalmente Vea lo bonito que va quedando En ocasiones Obviamente cuando uno va haciendo esa sisa Va llegando Va a quedar un poquitico más oscuro Pero no se preocupen Aquí lo estoy haciendo De manera que yo pueda salir Del proyecto En el tercer video Les muestro como es que uno aplica Las pinturas y todo esto Pero ¿Qué es lo que uno hace? Comienza uno a aplicarlo así Obviamente tienen que tener cuidado Y tienen que tener paciencia De no dejar mucho material allí En el suelo Porque entre más limpio quede Más fácil para lijar Y ya les voy a mostrar Cómo es que es la lijada Pero al aplicarlo todo así Imagínense la cantidad de dinero Que se está ahorrando A la final ya le vamos a colocar El sellante De todas maneras Siempre hay que echarle un sellante Para lijar Que eso es adecuado Para cerrar todos los poros Y que nos queden los pisos tan bonitos Por eso es que se ven como si fueran vidrio Porque es que quedan bien cerraditos Cuando no hacemos eso No importa que acabado le apliquemos Porque en muchas ocasiones La gente dice Ay lo voy a aplicar Un acabado brillante O semibrillante Y queda todo tosco Porque es que no se han cerrado Todas las fibras Y al no estar cerradas Pues obviamente absorbe Y no deja ese brillo tan bonito Que queremos en los pisos Vean esto no nos explican mucho Yo llevo más de 24 años Trabajando en este gremio Y en el mundo de la construcción Entonces vean como queda Cuando queda aplicadito todo Quedan algunas partecitas Un poquitico más oscuras No se preocupen Que como eso es un líquido Aguado Entonces obviamente Era porque son las sisas Donde se va entrelapando Una aplicada con la otra Pero se va a esperar Un día Y una vez cuando ya se espera Pues se ve que Todo está sequito Todos los huequitos están llenos Y vamos a proceder Con esa parte de la lijada Vamos a estar seguros De que miren Todas las grietas Todas, todas Tal vez quedará un huequito Pequeñito por allí Pero imagínense La cantidad de dinero Y tiempo que nos hemos ahorrado Cuando sabemos Que todo el material Está así Miren la diferencia Cuando uno ya ve Que está secándose O está seco Todos los huequitos Quedan del mismo color De la madera Parece como Si nunca hubiera pasado nada Como si fuera la madera Así normal Y obviamente Lo bueno de esto Es que una vez que ya está seco Vamos a pasarle Esta pulidora Esta pulidora Es una pulidora Obviamente que da Giros circulares Entonces viene así Uno a la renta Esta es la pulidora Entonces uno la va a colocar Así en el suelo Y le va a colocar Ese soporte para los discos Noten que tengo un disco Como de esponja rojo Y también tengo un disco De lija 120 Entonces aquí Se agarra ese disco De esponja rojo Y debajo de la esponja roja Se coloca Ese Esa Esa malla Para lijar redonda También De Número 120 Entonces que es lo que hacemos Como tiene esas púas allí Lo colocamos allí Le pegamos suavecito Así encima Para que quede bien pegadito Y posteriormente Le colocamos el disco Ya sea que ustedes pongan El disco en el suelo Y lo coloquen allí O que se lo coloquen Y cuidadosamente Levanten la máquina Esos de ustedes Si nunca han utilizado Esta máquina Yo les voy a dar Unas explicaciones Porque esto es muy importante Para no hacer algún daño Siempre que Si no nunca han utilizado La máquina Primero que todo La van a colocar En el medio de la habitación Donde ustedes van a trabajar Y obviamente Esto tiene Un Esto tiene Esto va a acelerarse demasiado Entonces arriba Cerca de donde está La palanca Hay una palanca Esa palanca La van a bajar Y que le quede Un poquitico más abajo De la cintura Y van a hacer presión Hasta que cuando ya quede Más o menos a esa altura Vuelven y la apretan Así como estoy apretando aquí Para que les quede fácil Mucho cuidado Los cables lejos Y si ustedes levantan La máquina un poco Se va para El lado Izquierdo Si la bajan Se va para el lado derecho Entonces lo que ustedes quieren Es encontrar ese punto medio Cuando lo van a hacer Estén seguros Que más o menos Está bien en el medio De la habitación Porque cuando ustedes La prendan Que es lo que va a pasar Que va a comenzar A moverse para un lado De un lado para el otro Cuidadosamente La van a prender Y se van a dar cuenta De que comienza a ir Va a un lado Se baja Y se sube Y se mueve Para la derecha Y para la izquierda Entonces que lo que vamos a hacer Que lo vamos a lijar Muy bien Muy muy bien Vamos a lijar Todos estos pisos Muy bien Con esa lija 120 Nos vamos a demorar Un buen tiempito Siempre lijando Con las máscaras puestas Obviamente Vamos a lijar muy bien Y aquí hay una cosa importante Todas las esquinas pequeñas Que queden por ahí Van a utilizar Una lijadora de mano De esas pequeñas Que giran ¿Cierto? En inglés se dice Palm Sender O Orbital Sender Entonces vamos a utilizar Esas alejadorcitas orbitales O de palma de mano Y vamos a llegar A esas esquinitas Que pronto la máquina grande No alcanza Pero la idea es que todo Quede bien rellenadito Por allí Con nuestro material Vamos a ser cuidadosos Vea que hasta uno Lo puede Después de que uno Lo tenga ahí en la cintura Un poquitico más abajito Si la levanta un poco Se va hacia un lado Si la baja Se va hacia el otro lado Pero nunca la van a prender Muy alta Porque es muy difícil De manejarla así Siempre que quede Un poquitico más abajo De la cintura Eso no se lo dicen a uno Y termina no dañando paredes Por ahí Créanme Bueno Entonces comienza uno A lijar y a lijar Y a lijar Y obviamente Siempre trabajemos con aspiradora ¿Cierto? Aquí no hay ningún problema Vamos a trabajar con la aspiradora bien Es posible que de pronto Si le queda algún huequito Por allí O lo que sea Hacen otra mezclita pequeña Del material Y lo aplican Y lo aplican En esa grieta Y esperan un poco Para que se saque algo ¿Cierto? Entonces que lo que vamos a hacer Vamos a lijar muy bien En esos movimientos circulares Así Lo vamos a pasar De un lado para el otro Vamos a aspirar Y vamos a buscar Donde es que nos ha quedado Todavía esto Una vez que queda así Obviamente queda en polvo Pero miren que queda Todo llenito De nuestra Ripio de madera Preparado con ese sellante A base de agua Ahí les voy a dejar Obviamente A donde lo pueden conseguir Obviamente Para Amazon El enlace Y también Obviamente Es importante Que recuerden Que vamos a Lijar esas esquinas Las más pequeñitas Con algo Ya sea a mano O lo que sea Pero vamos a dejarlo Bien limpio Lo otro que vamos a hacer Es importante Una vez que aspiremos Vamos a limpiar Con una esponja Bien seca Una esponjita O sea La vamos a humedecer La escurrimos muy bien Y vamos a limpiar Todos los pisos Para que nos queden 100% libres De polvo Para comenzar A hacer la aplicación De nuestros sellantes Eso es supremamente Importante Que tengamos eso en cuenta ¿Por qué? Porque cuando Hacemos eso adecuadamente Nuestros pisos Van a quedar libres De ese polvo Incómodo Que no nos va a dejar Hacer unos acabados Muy bonitos Entonces vamos a tener En cuenta eso Vamos a irlos limpiando Aquí está la esponjita Y le dejamos todo Bien preparado Esa es una de las claves Importantes Que no le muestran a uno Para poder comenzar A llegar a colocar Esos acabados Pero miren lo bonito Que va quedando Y los espero En el video Que les voy a colocar aquí Que es la tercera parte Para que vean Cómo es que se aplica Este material adecuadamente Recuerden suscribirse Hundir esa campanita De notificaciones Y obviamente compartir Y comentar Ese es el mejor regalo De notificaciones A la forma Esa es lo mejor Gracias.